¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Vaya norte! ¡Puede, puede, puede! ¡Bueno, puede, puede! ¡Ya! ¡Puede, Diego! ¡Pájalo! ¡Síguese, síguese! ¡Puede, sigue, sigue! ¡Aguantado, muerta, muerta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Puede! 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 ¡Aguanta! ¡Pasa Matilda! ¡Muy bien, muy bien, señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Apóyalo, 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 apóyalo. Apoya a Ulrich. Pasa. ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Dole la espalda ahí! ¡Ahí lo va de frente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guahuíto! 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 ¡Ya vamos! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡No era papá! Recordamos a todos los profesores y papás presentes, también alumnos, por favor, ser conscientes y responsables con la basura. sectores de las carpas, por favor, hacerse responsables de los respectivos lugares. Hay pasurelos, a todos, a todas las canchas, alrededor de todos los lugares principales. Gracias. A todos, a todos, por favor, apoyar a Ulrich. ¡Gracias! 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 ¡Ya te fuiste! ¡A vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eh, Renzo, písele! 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 ¡Oh! ¡Eh, Renzo! ¡Eh, Renzo! ¡Eh, Renzo, písele! 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 ¡No me pierden! ¡Viva, Renzo, písele! ¡Eh, Renzo, písele! ¡Necesitos, písele! ¡He, Renzo! ¡Uh,erus, písele! ¡Necesitos, písele! ¡Qué es eso! ¡Guau,וט! ¡Cuidado, písele! ¡Píses, písele! ¡Vamos! ¡Todo afuera! ¡Todo afuera! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Somos más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!